Es el 15 de julio de 1995 en Walsham, Toe. Emma va a la oficina de Phil, el director de su escuela de teatro. Repentinamente se besan y tienen relaciones, revelándose que son amantes. Phil está casado y Emma partirá de vacaciones a su ciudad, Leeds, para estar con sus padres. Mientras se despiden, Phil le entrega un teléfono portable como regalo de cumpleaños. Cuando Emma retorna a casa, se da cuenta que Ian entró sin autorización. Se revela que ya no son pareja y que Ian acosa a Emma y no la deja del todo en paz. Ambos discuten y Emma le confiesa que tiene un romance con Phil. Cuando ve su habitación, se da cuenta que Ian revisó sus cosas. Emma, molesta, le dice que lo que tuvieron fue un error, que ambos se atascaron. Ian, con mucho dolor, le dice que él la amaba y que continúa amándola al mismo tiempo que empieza a llorar. Luego de que Emma lo consuela, empiezan a hablar del pasado para finalmente quedar en buenos términos. Antes de irse, Ian le dice a Emma que tiene talento y potencial y que debería seguir escribiendo. Emma, al regresar de algunas compras, revisa algunos de sus cuadernos y repentinamente se motiva para ponerse a escribir en la computadora. Es el 15 de julio de 1996 en Coast Walls. Dexter tiene una nueva novia pelirroja llamada Sylvie y va en camino a la casa de los padres de esta. Mientras se conocen los padres y hermanos de Sylvie, se muestran un poco arrogantes y desagradables. Dexter es interrumpido por la llamada de su representante indicándole que no podrá hacer la segunda temporada de un programa que presenta debido a que la productora quiere gente más joven. Retornando a la mesa, Dexter oculta esta información y sigue conversando con la familia presumiendo lo bien que le va en su programa. Sin embargo, la familia le hace preguntas incómodas y lo menosprecia indirectamente. Dexter habla con su novia en privado y esta le indica que lo que su familia piense de él es importante para ella. Posteriormente, la familia invita a un incómodo Dexter a un juego donde deben golpearse con un garrote. Cuando llega el turno de golpear de Dexter, este no mide su fuerza y termina golpeando y lastimando a Sylvie, sorprendiendo ingratamente a su familia. Esa noche, Dexter se disculpa por lo sucedido. Su novia le dice que no hay problema, que no se preocupe. Cuando están a punto de dormir, Dexter se imagina estando con Emma, contándole lo sucedido con Sylvie. Y esto le saca una sonrisa. Posteriormente, Sylvie le dice que su familia se comportó horrible con él ese día. Dexter responde que la ama, lo cual sorprende a Sylvie y hace que se voltee enérgicamente hacia él. A diferencia del inicio de la serie donde Dexter conseguía todo lo que quería, en este punto lo vemos desde una perspectiva diferente, desde alguien inferior que debe demostrar que está a la altura. El menosprecio de la familia de Sylvie le muestra que el camino que eligió no es el éxito que esperaba. Y aunque para sí mismo lo que hace es importante, para los demás llega a ser intrascendente. Es el 15 de julio de 1997 en Somerset. Dexter asiste con Sylvie a la boda de Tilly. Emma llega igualmente junto a unos amigos. Dexter habla con su amigo de la universidad Callum, quien indica que le va muy bien con el negocio de las comidas, y le ofrece trabajo a Dexter. Sylvie oye esto y dice que es una buena idea. Eventualmente, Dexter y Emma se encuentran y conversan un poco de manera superficial. Luego, Emma se encarga de dar un discurso por la boda de Tilly. En él habla sobre cómo dos personas desconocidas logran formar un vínculo y cómo existen momentos mágicos que hacen posible que dos completos desconocidos se conozcan y logren conectar. Todo esto lo dice mientras mira a Dexter, haciendo alusión a la noche en la que se conocieron. Luego de esto, Dexter y Emma se encuentran afuera de la fiesta e ingresan a un laberinto. Ahí empiezan a ponerse al día y a conversar de manera más profunda. Emma le cuenta que está escribiendo un nuevo libro. Dexter, por su parte, le dice que siente que su vida es un fracaso, que arruinó su carrera en la televisión. Le confiesa a Emma que está comprometido con Sylvie y que se casará en siete semanas debido a que será padre. Emma queda completamente sorprendida al escuchar esto y Ebria le confiesa que lo ha extrañado mucho y que anteriormente sentía que lo perdía, pero que ahora, debido a las noticias que acaba de escuchar, siente que lo pierde otra vez. Emma le dice que al tener una familia, Dexter se desconectará de las personas y que sus prioridades cambiarán. Dexter le dice que no será así con ella, que seguirán en contacto. Finalmente, ambos se besan. Dexter le pregunta si volverán a ser amigos como siempre. Y Emma responde afirmativamente. Es el 15 de julio de 1998. Dexter trabaja en una cafetería. Habla con un cliente que los reconoce de cuando trabajaba en la televisión y le pregunta qué le pasó. Dexter responde que está tratando de descifrar lo mismo. De repente, Emma aparece por sorpresa. Dexter le cuenta detalles de su trabajo hasta que es interrumpido por su jefe, quien es Callum. Dexter vuelve a casa. Al llegar, discute un poco con Sylvie sobre la manera en la que Dexter llama a su hija llamada Jasmine. Sylvie tiene una reunión con amigas, la cual quiere cancelar, pero Dexter le insiste que vaya, ya que ha estado esperando por ese momento durante semanas. Sylvie se muestra dubitativa sobre dejar a Jasmine sola con Dexter, pero finalmente lo hace y se marcha. En casa, Dexter bebe vino y empieza a escuchar música a alto volumen. En la noche, llama a Emma, pidiéndole que vaya a visitarlo. Pero Emma le dice que no puede, ya que se encuentra de visita en casa de Tilly. Luego de esto, Dexter continúa escuchando música a alto volumen hasta que es interrumpido por teléfono por Sylvie, quien se disgusta por el ruido tan fuerte y por qué Jasmine sigue despierta. Conversan un rato y Dexter dice que se esfuerza por ser un buen esposo y un buen padre. Sylvie solo dice que tratan de seguir el vínculo que tiene. Al decir estas palabras se muestra algo triste. Luego de que cuelga, se revela que en realidad no fue a una reunión con amigas, sino a verse con su amante, quien resulta ser Callum. Por otro lado, Emma, Tilly y su esposo están felices porque el bebé se durmió finalmente y ven la televisión, al mismo tiempo que Dexter se encuentra pensativo. La decadencia de Dexter culmina en este punto. Cada decisión que tomó, cada acción que hizo, lo llevó a hundir su vida. Su carrera profesional, al igual que su matrimonio, fue un fracaso. Pasó de ser alguien que hacía lo que quería, a ser alguien a quien hay que ayudar y brindar oportunidades. Dexter trataba a las mujeres como objetos, pero en este punto, él mismo llegó a convertirse en un objeto desechable para su esposa. Sin embargo, a pesar de haber estado casado, Dexter siempre siguió queriendo a Emma, la cual siempre lo perdonó a pesar de las cosas terribles que él hizo o dijo. Es el 15 de julio de 1999. Dexter y Emma se encuentran en París. Se revela que Emma se mudó a trabajar ahí hace dos meses y que Dexter se divorció de Sylvie. Van a un bar y Dexter le pide a Emma que le autografíe el libro que esta escribió y la felicita por el gran trabajo que hizo. Emma le dice que solo es un libro de niños. Dexter empieza a dar más detalles de su divorcio. Comenta que Sylvie se fue a vivir con su amante, Calum. También da detalles de las visitas que realiza a su hija, Jasmine, y cómo esta no le tiene aprecio. Conmovido por esto, Dexter empieza a llorar un poco mientras Emma lo consuela. Cuando van a casa de Emma, Dexter habla sobre la noche en la que se conocieron e intenta besarla. Pero Emma lo aleja y le dice que la noche en la que se conocieron y los otros encuentros que tuvieron no eran tan importantes ni significativos. Esta le revela también que conoció y sale con un chico llamado Jean-Pierre. Dexter se molesta con ella debido a que no le dijo esta información antes. Emma toma este comentario como demasiado egocéntrico y se molesta. Repentinamente tocan el timbre y Emma indica que es Jean-Pierre, que tienen una cena esa noche y que Dexter está invitado si gusta. Cuando Jean-Pierre entra en el apartamento, Dexter se siente bastante incómodo y le es difícil hablar. Jean-Pierre también se siente incómodo hasta que Emma indica que es hora de partir. Dexter finge sentirse mal para no acompañarlos y luego de que se van, se le caen lágrimas de los ojos. Para posteriormente leer la dedicatoria que Emma le escribió, la cual indica Luego de que Dexter sale de la ducha, Emma aparece en el apartamento sorpresivamente. Le indica que le dijo a Jean-Pierre que también se sentía mal para volver a la habitación. Repentinamente, ambos empiezan a besarse. Emma le advierte a Dexter que si él la traiciona o le hace daño, no lo perdonará. Es en este episodio donde lo que debía ocurrir en el año 1988 finalmente ocurre. El destino alcanza a Dexter y a Emma. El vínculo que ambos tienen finalmente se impone ante el mundo. La compañía de Emma hará que Dexter tenga un renacimiento y que se reconstruya de una mejor manera. Es el 15 de julio del año 2000 en Belsize Park. Emma despierta junto a Dexter en su departamento. Ambos se ven muy contentos y Dexter sugiere a Emma que se mude con él. Luego tienen un encuentro con el padre de Dexter y un arrendador de espacios para negocios, el cual negocia con Dexter mientras Emma y su padre conversan. Se revela que Dexter está arrendando un sitio para abrir una cafetería con temática francesa como negocio propio. Un año después, el 15 de julio de 2001, se revela que Dexter y Emma están en planes de casarse. Conversan sobre los detalles de la boda y Emma descubre unas notas de Dexter sobre el discurso que dará en la boda. Dexter al descubrir que lee sus notas se siente un poco avergonzado. Se revela que Emma escribe su cuarto libro y que Dexter logró ejecutar con éxito su negocio de cafetería. Emma va a recibir a Jasmine y conversa un poco con Sylvie, quien sigue siendo pareja de Callum. Sylvie indica que no podrá ir a la boda de Emma y Dexter, pero les da sus mejores deseos. En casa, Emma cuida a Jasmine mientras habla por teléfono con Tilly, quien espera otro niño de Graham. Luego de que Dexter llega, cuelga el teléfono y ella, Dexter y Jasmine comparten diversas actividades y se la pasan muy bien. En la noche, mientras duermen, Emma le dice a Dexter que quiere tener un bebé. Dexter se muestra muy de acuerdo con la idea y le dice que solo la estaba esperando. Un año después, el 15 de julio de 2002, se revela que Emma aún no logra embarazarse y que el apartamento donde vivía con Dexter se vendió y deben conseguir otro. Ella y Dexter empiezan a conversar sobre política y Dexter le dice que esos temas no le interesan. Lo cual provoca una discusión entre ambos sobre cómo Dexter fingía interés por ciertos temas que a Emma le llamaban la atención. Más tarde ese día, hablan acerca de los problemas que tiene Emma para embarazarse y las acciones que tomarán para tener éxito en lo que buscan. Dexter va al trabajo y Emma conversa con Tilly sobre detalles de su relación con Dexter. Tilly le dice que es normal que a veces haya discusiones, que la vida en pareja sea normal y aburrida, y que esos momentos forman parte de compartir tu vida con alguien. Al retornar del trabajo, Dexter le deja un mensaje de voz a Emma con los planes que tiene para esa noche, como preparar la cena y ver una película. Simultáneamente se muestra a Emma volviendo a casa en bicicleta, mientras Dexter empieza a reproducir un mensaje de voz que Emma le dejó. En este, Emma le dice que está de acuerdo con algunas cosas que Dexter le comentó antes sobre el nuevo apartamento que quieren adquirir. Además, se disculpa por su comportamiento en la pelea que tuvieron más temprano. Pero lamentablemente, bajo la lluvia intensa, mientras vuelve a casa en bicicleta, Emma es atropellada por un automóvil, mientras sus palabras finales en el mensaje que le dejó a Dexter son que lo ama. El episodio inicia el 22 de diciembre de 1988. Emma le lee un pasaje de un libro a Dexter. Este pasaje habla acerca del nacimiento y de la muerte, de cómo existe un día furtivo e invisible en el cual nuestra vida se extinguirá. De repente, su madre los interrumpe y les dice que la cena está lista. Posteriormente, la fecha cambia y los sucesos se desarrollan el 15 de julio de 2003. Se muestra a Dexter bailando y saltando ebrio. Luego de esto, lleva a Jasmine con su madre y esta le reclama porque le han contado que ha estado bebiendo en el cumpleaños de un amigo de Jasmine. Dexter se pone a la defensiva y se va inmediatamente para seguir bebiendo. Dexter bebe en exceso en un bar y una mujer se aprovecha de esto para robarle y luego hace que lo golpeen para finalmente dejarlo en casa de Sylvie. Sylvie lo baña y lo ayuda a reponerse para luego mandar a Dexter a casa de su padre. Allí, Dexter recuerda la Navidad que pasó junto a Emma en 1988 y cuando le leyó el texto que hablaba de la vida y la muerte. Volviendo al presente, su padre le aconseja que viva su vida como si Emma todavía siguiese con vida. Dexter le indica que no es tan fácil, pero su padre le dice que eso es lo que ha intentado hacer desde los últimos 10 años en que su madre los dejó. Luego de esta conversación, Dexter va a acostarse a su cama y llora desconsoladamente. Un año después, el 15 de julio de 2004, Dexter recibe una visita sorpresa en su nuevo apartamento. Se tratan de su padre, Sylvie, Tilly, Graham e Ian. Todos se reúnen y empiezan a conversar sobre sus recuerdos con Emma y los distintos vínculos que tienen entre ellos. Cuando Dexter está solo, Ian lo aborda y le dice que siempre pensó que la gente lo sobrevaloraba y que era un idiota, pero que Emma lo amaba y eso la hacía muy feliz. También indica que ahora tiene tres hijos y está casado. Por su parte, se revela también que Sylvie se separó de Callum. Cuando Dexter se encuentra solo en su nueva habitación, tiene una visión de Emma, quien le dice que la cantidad de alcohol que tiene no es suficiente y le predice lo que pasará en las próximas horas. Que beberá, comprará más cigarrillos, se embriagará, que Tilly y Sylvie lo llamarán, pero no contestará para no parecer triste y que la mañana siguiente les devolverá la llamada para decirles que se durmió temprano. Y que luego se sentirá con resaca y como una mierda. Y que esa sensación seguirá y seguirá hasta que un día, repentinamente, se detendrá. Tres años después, el 15 de julio de 2007, Dexter retorna a los lugares donde conoció a Emma. Va a su universidad, luego va al edificio del apartamento antiguo de Emma, donde conversaron y pasaron la noche. Luego va con Jasmine y su padre a la colina donde fue con Emma. Su padre se despide de ellos y Jasmine le pide subir. Dexter acepta y mientras sube y está en la colina, recuerda las conversaciones y lo vivido con Emma. Incluso la conversación sobre el 15 de julio, el día de Sam's Whitting, y cómo ese día define si lloverá o no el resto del verano. Jasmine y Dexter descienden de la colina y mientras lo hacen, Dexter recuerda la conversación que tuvo con Emma. Y cómo ésta le dijo que luego de lo sucedido ese día, seguirían siendo amigos siempre y que ella no sería una más en la historia de vida de Dexter. Jasmine y Dexter también pasan por las gradas donde Dexter intercambió números de teléfono con Emma en el primer episodio. Y recuerda lo sucedido en ese entonces. Luego de que ambos se despidieron, Dexter retornó sorpresivamente. Se acercó a Emma, la tomó de la mejilla y le dio un beso en los labios. Mientras simultáneamente se muestran todas las ocasiones que ambos compartieron este gesto tan lindo de amor.